Buenos Días Buenos Días Nicaragua Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Vamos a estarlo realizando en la Universidad Americana UAM a partir de las 9 de la mañana a 12 de mediodía. Las 100 primeras personas en asistir tendrán derecho a una camiseta oficial del bailatón totalmente gratis y va a estarse realizando en la cancha Howard de la Universidad Americana. Como les digo va a estar excelente. Siempre tenemos la grata sorpresa de tener además la participación de muchos padres que son emprendedores y que aprovechan este evento para promover sus productos y así pues también ayudamos a la economía familiar de los padres que tienen niños con autismo. Ahora en este caso digamos la persona puede llegar ese mismo día o con anticipación tiene que buscar su cupo para participar. Sí, si va a comprar o va a adquirir más de 10 tickets pueden llamarnos a los números 88, 68, 85, 97. Pueden escribirnos por WhatsApp o pueden buscarnos a través de nuestras redes sociales como Azul Esperanza en Facebook e Instagram. Y también pueden dirigirse directamente hacia nuestras oficinas ubicadas del Hotel Colón de los Robles, dos cuadras y media al sur, casa número 42. Ahí van a ver el rótulo de Fundación Azul Esperanza. Ahí tenemos las tickets disponibles para todos aquellos que quieran participar y apoyar a la causa de la niñez con autismo. Ahora, ¿tiene algún costo? Sí, este tiene un costo simbólico, un aporte de 200 córdobas, pero para los primeros 100 asistentes siempre incluye la camiseta. Interesante esto, digamos ustedes, esa expectativa que tienen con esta realización de esta actividad, pues ya decía es la quinta edición, ¿así es? Es el quinto año consecutivo que se nos permite como fundación llevar a cabo esta actividad que tiene como meta primordial hacer conciencia y visibilizar la causa de toda la comunidad de padres de hijos que tienen autismo, pero también recaudar fondos para nuestro centro de estimulación temprana. Donde actualmente pues atendemos a más de 100 niños con autismo y fortalecer sus condiciones y su infraestructura. Así que los invito a todos los nicaragüenses, a la población en general que puedan asistir, que pasen un buen momento, puedan recrearse en familia y ayudar una causa excelente como es la causa de la niñez con autismo. Ahora, y es importante también porque la población aprovecha para hacer su ejercicio. Así es, siempre hay que estar en movimiento también. La actividad física es muy buena y qué mejor que hacer actividad física y apoyar una noble causa. Ahora, en este caso, digamos, ustedes esperan que llegue mayor participación en relación a los años anteriores. Y en este caso también, digamos, el participante, ¿qué tipo de ropa o vestimenta es lo más adecuado que ustedes les recomiendan para ese día? Bueno, en esta fecha tan especial y en este año que es el 2 de abril, cada mismo domingo, que es la realización del evento, siempre les pedimos a todas las personas que puedan vestir de azul, que es el color representativo del autismo. El color azul representa el autismo porque asemeja al mar y en el mar pues tenemos días soleados, calmados, lindos, pero también hay días tempestuosos. Asemeja un poco la vida cotidiana de las familias que tienen personas diagnosticadas con autismo en su núcleo familiar. Así que pueden vestirse de azul, también tenemos un challenge, que es el Blue Hope Challenge en inglés, o Azul Esperanza Challenge en español, en el que ustedes pueden vestirse de azul, enviarnos sus fotos a nuestras redes sociales y nosotros los posteamos y compartimos y unirse así a ayudarnos a visibilizar más aún la causa. Siempre vistan deportivo y cómodo, pues vamos a estar bailando y haciendo bastante actividad física con todos los instructores que cada año nos apoyan. ¿Va a durar todo el día o va a ser por horas? Va a ser, bueno, la actividad del bailatón como tal es de 9 a 11 de la mañana, así que son dos horas de actividad física. Váyanse preparados. Interesante esto, digamos, pero en el caso de la Fundación, ¿cómo ha sido ese apoyo, esa atención que han brindado a los niños que tienen este trastorno? Así es, bueno, Fundación Azul Esperanza viene funcionando ya desde el año 2005 y surge como la iniciativa de un grupo de padres que querían tener un espacio donde sus hijos tuvieran la atención terapéutica que tanto necesitaban. Y a partir de ese momento nosotros nos dedicamos a trabajar, tenemos ya gracias a Dios aperturado nuestro centro de intervención temprana para niños con autismo y hemos podido ayudar a cientos de familias con bastante éxito, asesorándolos, guiándolos durante todo el proceso. Pero también durante esta fecha hacemos mucha conciencia acerca de la necesidad de cómo identificar el autismo antes de los 5 años para que se pueda dar una apropiada intervención temprana. Ahora, ¿ustedes con cuántos niños trabajan en el centro? Bueno, nosotros tenemos actualmente más de 100 niños con autismo y diario atendemos entre 20 y 28 niños que están diario recibiendo intervención terapéutica personalizada con nuestros especialistas en el centro. ¿Cuáles son esas principales necesidades, digamos, que el centro requiere y pues si alguna persona tal vez está interesada en brindarles pues a mano esa ayuda, ¿cómo lo pueden hacer? Así es. Bueno, el centro actualmente tiene como proyecto la remodelación de su área sensorial. El área sensorial es un espacio destinado a que los niños reciban cierta estimulación a cada uno de los sentidos. Sabemos que en el autismo hay un desorden de integración sensorial y ellos por eso muchas veces tienen movimientos particulares con su cuerpo, les molestan algunos sonidos, muy pocas veces o algunas veces no se dejan tocar, les molesta cierta textura de su ropa. Así que este año en particular la meta de nosotros es con esta actividad poder recaudar fondos, pero si también una persona de buen corazón o alguna empresa con responsabilidad social empresarial está viendo este programa y quiere apoyar a la fundación perfectamente se puede comunicar con nosotros a los números que mencioné anteriormente, el 88, 68, 85, 97 y claro que sí, apoyar así la causa de cientos de niños que atendemos en este centro y que con mucho amor nuestros terapeutas trabajan cada día con ellos. ¿Tienen alguna meta en recaudación para esta actividad? Pues cada año vamos aumentando la participación de las personas. El año pasado tuvimos alrededor de 350, 380 personas. Este año la gran meta es poder realizar la actividad por lo menos con 500 personas. Nuestra meta cada año pues ha venido subiendo de acuerdo a la participación y pues recogemos entre 18 y 22 mil cordobas. Esperamos que este año pueda ser más para que nos permita hacer las remodelaciones que necesitamos en el centro. Ahora, interesante esto. En el caso, digamos, del autismo, ustedes que han apreciado en los últimos años pues al mayor diagnóstico, ¿cómo ha sido pues el comportamiento de este trastorno? Sí, realmente creo que debido al esfuerzo que hacen organizaciones como Fundación Sur Esperanza, incluso otras instituciones de salud, hemos podido identificar con mayor éxito la condición. Entonces hay dos teorías al respecto. Si realmente están aumentando los casos, que realmente dentro de la fundación nos hemos planteado que es una posibilidad, o que estamos identificando los casos con mayor prioridad y a menor edad. Y eso nos permite poder ayudar a los niños de una manera en la que puedan recibir la estimulación que necesitan antes de los 5 años. ¿Y cómo saber identificarlo en el caso del padre que tal vez tiene alguna duda? Muy importante. Siempre damos las recomendaciones a los padres, especialmente cuando son padres primerizos con su primer hijo, que estén muy pendientes de que se vayan cumpliendo todos los parámetros y los hitos de su desarrollo infantil. Siempre estén pendientes de que su niño a los 4 años ya pueda ir al baño, que a los 3 años ya esté hablando. A veces si camina muy tarde, entre los 18 y 24 meses y todavía no camina. Es entonces donde ustedes como padres deben reflexionar, comparar cómo va el desarrollo de su niño con algún sobrino, con algún otro niño dentro de la familia. Y si ven que esos hitos de su desarrollo no se están cumpliendo, inmediatamente buscar el auxilio, la asesoría y el apoyo de fundaciones como Azul Esperanza, que con mucho gusto los atendemos y los asesoramos, o de cualquier otro especialista, en este caso podría ser un psicólogo de desarrollo infantil, o cualquier otro pediatra que pueda remitir e identificar con éxito la condición a tiempo. Bueno, recuerden a los amigos televidentes cuándo se va a llevar a cabo la actividad. Así es, la invitación es para este domingo 2 de abril, Día Mundial y Nacional de Concienciación sobre el Autismo. Los esperamos en la Universidad Americana UAM. A partir de las 9 de la mañana a 12 del mediodía tendremos premios, sorpresas, rifas. Ayúdenos, cooperen con la causa de la Fundación Azul Esperanza y ayúdenos a visibilizar y hacer conciencia acerca de esta condición de vida. Los esperamos. Bueno, muchas gracias. Nosotras nos vamos nuevamente a otra pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12.ni, visita nuestro sitio web, www.canaldoce.com.ni.